Eres rey Chica también ya, bienvenidos a mi canal Bienvenidos a mi canal Ya, no hay una presentación oficial Pero siempre me digo Eres rey Ya, bienvenidos a esta comunidad No te vayas porque El tema que hoy vamos a tocar Es nada más y nada menos Que El gas Soltar gas Pero no solamente eso El tema está enlazado con el estrés Estrés Provoca el gas O sea, hay muchas teorías Y de hecho lo vamos a estar compartiendo De si el Estrés que una persona puede conllevar Por diversas situaciones No sé, el manejo del auto Debe estar constantemente En un sitio y no moverse El Pues que la presión del jefe Yo creo que eso es lo más desplegado O de una persona Que te esté presionando Y te estresas Te puede provocar gases En tu intestino Eso vamos a verlo Así que Sígueme ¿Puede el estrés causar gases? Descubre por qué Y evita En 2004 Se demostró que el estrés Hace mucho más lento El vaciado de contenido del estómago Al intestino Dificultando la digestión ¿Sabías que a nuestro sistema digestivo Le llaman también Segundo cerebro? Seguramente ya sabías Que ante situaciones Preocupantes O estresantes Como un examen Una entrevista De trabajo Tu intestino Puede responder Con diaseas O nudo En el estómago El cerebro Y el intestino Utilizan la Serotonina Conocida como La Hormona de bienestar Como Neurotransmisor Por lo que Un déficit De la misma Puede provocar Tanto problemas psicológicos Como digestivos Pero quizás No seas consciente De que El estrés También puede provocar La formación De los tan molestos Gases intestinales Gases que en ocasiones Pueden ser dolorosos Si no se expulsan Con normalidad O simplemente Incómodos Por el entorno social En 2004 Se demostró Que el estrés Hace mucho más lento El vacío del contenido De la estómago Al intestino Dificultando la digestión Y por la otra parte Acelerando el Soy prevelo Chave tú Hermanito Yo soy súper bebé Y yo soy bebé gigante Y yo bebé Que me están acariciando Como Ray Y yo presigo A mi colita Sabe canino